Bienvenidos nuevamente estudiantes de la Universidad Abierta de la Distancia de México. En este cuarto video vamos a aprender a construir un modelo matemático lineal a partir de datos que si tienen una correlación. En el video anterior manejamos estas dos variables y notábamos que si hay un coeficiente de correlación de 0.90 o mayor. Eso quiere decir que existe una buena correlación lineal. En este video aprenderemos a calcular los datos de las variables M, que es la pendiente, y B, que es la ordenada al origen, para estos dos datos, estas dos variables. ¿Para qué? Para poder construir un modelo matemático a partir de estos datos. Bien, comencemos. Voy a seleccionar una casilla aquí adjunta y me voy aquí al insertar fórmulas. Verán ustedes que aquí hay muchas fórmulas, por ejemplo, me indican las recientes, financieras, lógicas de texto, fecha y hora, búsqueda, búsqueda, matemáticas y trigonométricas, más funciones. Doy aquí en más funciones y me van a salir las fórmulas estadísticas. Bien, la que voy a utilizar es estimación lineal. Esta estimación lineal me devuelve, aquí lo voy a leer, devuelve estadísticas que describen una tendencia lineal que coincide con puntos de datos conocidos mediante una línea recta, usando el método de los mínimos cuadrados. Este método es un método tradicional de conteo para poder generar el coeficiente m y el coeficiente b a partir de datos, de datos de colección o de colección de datos incluso de campo. Para eso sirve esta parte de estimación lineal. Entonces damos clic aquí y me va a decir, a ver, conocido y, es decir, ¿cuál es mi variable y? Yo aquí las he identificado y entonces aquí le digo que todas estas, esta es mi variable y. Después me dice conocido x, hago clic acá abajo y le digo que esta es mi variable x, todos los datos de la variable x. Si se dan cuenta, aquí me devuelve dos valores, 18.11 y menos 52.34. Bien, por experiencia les digo que si ahorita les dan a aceptar, el único valor que van a ver es el de la m, el de la pendiente, 18.11. Entonces yo voy a anotar 52.34 aparte para poder después integrarlo aquí. Bien, le doy a aceptar y en efecto tengo aquí 18.11. Eso quiere decir que mi pendiente es el 18.11. Y la ordenada al origen, que les había comentado, que la escribí aparte, es de 52.34. Yo les recomiendo que hagan esto también. Bien, voy a reservar este valor, lo voy a mover aquí un poco. Necesito esta columna porque aquí voy a poner la ecuación. De y igual a m, x, más b. Corrijo la m. Ahí está. Bien, y ahora lo que voy a usar son estos valores de m y de b para construir los datos de una ecuación. De una ecuación que sustituirá a estos datos de la variable y. De hecho, no los voy a sustituir, sino más bien los voy a integrar en una sola gráfica. Vean ustedes cómo. Para cualquier fórmula, comienzo con igual. Espero que esta parte no les sea ajena. Y si no, bueno, ya van a perder algo nuevo. Siempre que van a meter una fórmula, empiezan con igual. Y aquí el estado cambia. Bien, y le digo que m, que es un valor que ya conozco, que es 18.11. Lo voy a multiplicar. Le pongo este símbolo de multiplicación por x. Esta es mi variable x, entonces le voy a poner esta casilla. Y después le digo que le va a restar 52.34. Y eso es lo que representa mx más b, es decir, 18.11 por la variable x menos 54.32, que es el valor de b. Doy Enter y entonces me arroja un valor. Bien, si yo copio la fórmula de esta manera. Ya se dan cuenta. O sea, voy a volverlo a hacer. Podría ser que aquí copie con el comando copiar o con control C. Pero la forma más fácil de hacerlo es aquí, arrastrar hasta el final de mis datos. O simplemente hago doble clic aquí. Dense cuenta que cambia. Esta es una cruz más grande, esta es una cruz más pequeña y esta es una cruz de arrastre. Esta cruz, este símbolo, le está diciendo al Excel que quiero copiar esa celda. Lo que quiero copiar el contenido de esa celda. Con un doble clic, me rellena todo esto. Bien, lo que quiero que noten es que aquí tiene b3, en esta tiene b4, en esta tiene b5, en esta tiene b6, etc. Los demás valores me los dejo intactos. Bien, solamente por moción de orden voy a darle el mismo formato. Aquí se vea mejor. Y entonces ya tengo mi variable x, mi variable y experimental, pero ya también tengo mi variable corregida a través de una correlación o un análisis de regresión lineal. Observen qué va a pasar. Voy a graficar todo esto. Voy a dar insertar. Le voy a dar que me dé un gráfico seleccionado, un gráfico sugerido. Le voy a dar aceptar. Observen ustedes ahora. Lo voy a hacer un poco más grande, aprovechando la pantalla. Me dice que mi variable y, aquí está, son los azules. Que son los puntos dispersos. Pero que mi ecuación, y igual a mx más b, son los puntos naranja. Yo espero que alcancen a notar que cada uno de estos puntos naranjas tiene una correlación con este punto azul. Este a este, este a este, este con este, este con este, este con este, etc. Sin embargo, estos puntos naranja ya están corregidos. Ya apliqué un análisis de correlación lineal. ¿Esto qué quiere decir o en qué me apoya? Verán ustedes. Si yo pongo aquí cualquier dato entre estos valores, imagínense que yo quiero saber qué pasa. Si yo tengo un valor x igual a 13. Lo escribo aquí. Y aquí, de manera inmediata, ya me dio el valor. Si se dan cuenta, aquí yo no tenía un valor de 13. Entonces estoy suponiendo, mejor dicho, estoy impidiendo estadísticamente cuál sería el valor de la variable x igual a 13. Y me lo está dando esta ecuación. Que ya por eso la construí. Y de hecho, para eso se construye, para poder hacer inferencias a través de la estadística. Muy bien. Pues espero que este video les sirva. Veanlo una y otra vez hasta que ustedes puedan hacer su análisis de regresión lineal y construir sus propios modelos matemáticos lineales para representar los casos que su docente en línea seguramente les pondrá como tarea. Bien, pues es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Y seguramente nos estaremos viendo y escuchando en otro video. Hasta luego y mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!